No hemos marcado líneas rojas, pero sí hemos hablado de principios básicos que no pueden ser, por supuesto, obviados en ningún momento. Por un lado, el autonomismo útil, que nos parece crucial y que se ha demostrado básico a la hora de la gestión de los servicios públicos en la lucha contra la pandemia. En segundo lugar, la apuesta por la cohesión territorial, la defensa de la integridad territorial de nuestra comunidad autónoma dentro de España y de Europa. Nuestra defensa firme de la igualdad en todos sus ámbitos, la igualdad social, laboral, de oportunidades entre hombres y mujeres. En fin, vamos a continuar trabajando en los próximos días con otras formaciones políticas para ser capaces de elaborar un acuerdo de legislatura, podríamos llamar de un pacto de legislatura con las distintas fuerzas políticas y que permitan, como digo, ese pacto parlamentario que dé estabilidad a un gobierno fuerte y un gobierno en solitario, que es la ambición que tengo, la ambición que tenemos desde el Partido Popular de Castillo.